¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta nuestro reencuentro con el estudio de televisión. Ese reencuentro fue simplemente casualidad. Me resisto a creerlo. Pero si fue el destino, ¿por qué salió tan mal? En eso pensaba cuando Andrea volvió a aparecer en mi vida. De improviso, como siempre. ¡Suscríbete al canal! ¿Jonathan? ¡Nos encuentra! Me dejaste plantada dos veces el mismo día... ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate! ¡Discúlpame! ¡Suéltame, Jonathan! ¡Discúlpame! En ese momento, llegaron los Kings de la Molina. Con el imbécil de Rich a la cabeza. Con razón olía a queso. ¿Qué les dije? Ese olor solo podía ser de los malditos de la calle 13. Si hay algo que odio, es el racismo lorna de los pitucos. ¿Quieren saber cómo comenzó esta historia? Fue en el mirador del Cerro San Cristóbal. Hace más de 15 años. ¿Te gusta, mi amor? Sí. ¿Puedo cantar aquí, papi? Claro que sí, Andreita. Es un lugar público. Aquí puedes hacer lo que quieras. ¿Qué te parece si grabamos un videoclip? Sí. ¿Ok? Dale. Te regalo mi vida, mi cariño sincero. Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero. Y no me cansa decir que te amo. Te grito al mundo, te amo, te amo. Te regalo mi vida, mi cariño sincero. Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero. Y no me cansa decir que te amo. Te grito al mundo, te amo, te amo. Papá, papá, aquí nos vamos a llegar. No va para más, ya no está. Ya falta poquito, no más. Tampoco te me aceleré, compadre, ¿ah? Tranquilo. ¿Y este idiota? Muévete, pues, infeliz, oye. Pásalo, papá, pásalo. ¿Qué es el papá? Se crea dueño en la pista porque tiene un camionetón. A ver, pásame por encima para ese animal. Lindo, tenía que ser, ¿no? Papá. Este tipo es una bestia. No va a adelantar, acá hay una curva y todavía en su vida. Está loco. ¿Qué tal tu vieja forma, mamá? No, máximo. Lo que no ha visto es nada. Espérate un rato. Agarra tu cámara. Graba, graba. ¿Qué pasa? Solo pusieron la ventana, hijo. Cierren la ventana. ¿Los bañaste, hijo? ¡Qué buena! Papá, ¿y por qué le gustó a ellos? Porque si eso los pitocos, hijos. Porque tienen plata y son blanquiñosos, pueden hacer lo que le dan la gana. Pero arriba lo vamos a encontrar, vas a ver. Arriba lo vamos a ver. Después de tiempo, me la encontré la otra vez. Estaba bella como las estrellas, había desarrollado más de lo que pensé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué lindo cuerpo tienes? Vamos a pasear. Estaba fascinado el verla caminar. Después de tiempo, pues nos solíamos ver. Noches traviesas bajo la escalera. Éramos perversos, nos sentíamos bien. Ahora el asunto es refrescar todas aquellas cosas sin ser muy brutales. Cogí su mano bella y la empecé a besar. Después de tiempo. Después de tiempo. La, 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 la. ¡Un diapos! Te cautivó, me marchó hoy. Yo sé perder, pero hay... Muchas gracias. Tienen que salir un poquito más. Para la próxima vez será quizá. Hola, ¿qué tal? Soy Camilo. Siguiente. Pero yo quiero estar aquí. ¡Suéltame! Estamos mal, ¿no? Hasta el win. ¿Cómo va la cola? Creciendo. Hoy va a ser un día de esos. Mira, si no encontramos a nadie hoy día, yo no sé cómo vamos a llegar a la fecha. ¿Pudiste abrirlo? Me falta poquito. Oye, mira eso. Tiene buena pinta. Hola, mi nombre es Rodolfo y vengo de Los Olivos. ¿Alguien tendrá cinco soles que me preste? No, esto es de más. Paciencia. Uno encuentra talento donde menos se le espera. Me acuerdo hace años en el Cerro San Cristo. Después me cuentas tus historias. Te regalo mi vida, mi cariño sincero. Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero. Y no me cansa decir que te amo. Le grito al mundo, te amo, te amo. ¡Aplausos! Bájate de ahí, ¿quieres? ¿No te das cuenta que estás haciendo el ridículo, hijita? No estaba haciendo nada malo, mami. Ya te dije que no me gusta que cantes ese tipo de música. No le hables así. ¿Por qué fomentas eso de que sea cantante la niña? Le gusta y lo hace bien. ¿No viste cómo la aplaudía? ¿Por qué cosas quieres? ¿Por qué no viste una hija chichera, chichera? Quiero que seas feliz haciendo lo que le gusta. Nada más, nada más, nada más. Esta es la colapia para vos, mi favor. ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! Hola, ¿por casualidad no ha visto a una monja por aquí? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Usted. Mamita, aparte de mí. He visto varias. Sí, ¿ya? ¿Dónde, dónde? En La novicia rebelde. Es mi película favorita. Ya, 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 mamita, ya. Ay, me salvaste. Gracias. Y también es mi favorita. ¿Qué cosa? Ay, la novicia rebelde, pues. Ah. The hills are alive with the sound of music. Ay, perdón. Soy terrible cuando estoy nerviosa. ¿Sólo cuando estás nerviosa? Es cierto. También cuando estoy tranquila. Y cuando estoy molesta. Y cuando tengo hambre. Y cuando estoy ansiosa. Qué bien me conoces, ¿ah? Soy Abril. Andrea. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Esta es la cola para vos, Isfamu? Eh, lo siento. Yo llegué primero. ¿Tú también vas a audicionar? Me encantaría. Pero no tengo tiempo. Mi plan es ganar de frente. Richi, sácate de esa oloreja. Mira. ¿Perdón, qué? No he venido de paseo. Te he traído para que aprendas. Apaga esa basura. Mira el cerro. ¿Y por qué? Mira ese. Ayer firmé los papeles. Ahora es nuestro. ¿Comprás un cerro? Un cerro. Para construir una urbanización nueva. Va a haber un boom de construcción en Lima. Acuérdate de lo que te digo. Y ese va a ser tu legado. Tu herencia. ¿Ah? ¿Qué te parece? Un cerro. Sí, un cerro. Ahora no entiendes nada. Pero cuando crezcas y te gradúes de ingeniero ahí, vas a ver. Pero si yo no quiero ser ingeniero. Cállate. Quiero ser cantante. ¡Cállate! No hagas roche. Tranqui, brother. Aquí nadie te va a reconocer. Uno nunca sabe. Ojo. Solo esto porque eres mi brother. Te lo agradezco, en serio. ¿Y ahora qué pasa? No me digas. No, no, no me digas. Otra vez los nervios se te afloja. Paz, es que voy a cantar el paso a lo mismo. Ya no sé qué hacer. Y ahora, voy a buscar un baño, supongo. Ya, pero dale el toque. Cuídame esto, por favor. Sí, sí. Apura, apura. Está churro el pata, ¿no? No se supone que las monjitas no deberían estar mirando churros. La belleza es creación divina del señor. Admirarla está bien. Y además, el más churro de todos es Jesús. ¿O no? Si tú lo dices. ¿Qué no te parece? ¿Acaso no has visto Jesucristo Superstar? No.